Vamos a conversar con Robert de la Cruz, que es delegado del Partido de la Liberación Dominicana ante la Junta Central Electoral. Robert, hace ya más de una hora, casi dos, que concluyó este proceso a nivel nacional. ¿Cómo tú lo defines? ¿Cómo tú puedes calificar el comportamiento del pueblo que fue a las urnas hoy? En primer lugar, felicitar a todo el pueblo dominicano que asistió de manera tranquila y pacífica a su centro de votación a votar y también a todos los dirigentes del PLD que hicieron su trabajo y de los partidos aliados, que hicieron su trabajo en las mesas electorales, que hicieron su trabajo buscando las personas que simpatizaban con nuestro partido para llevarlas a votar. Yo pienso que es un ejemplo que hemos dado como país de que frente, luego de lo que ha pasado con las elecciones, hemos podido resurgir y de buena manera. ¿Qué tú piensas que ha tenido ganancia de causa el PLD? Ustedes trabajaron bastante, dijeron que iban a ganar entre un 65 y un 70% de las municipalidades. El trabajo lo hicieron. Los dirigentes del PLD y el pueblo dominicano yo creo que respondió a las simpatías que tiene el partido en las calles. Y yo pienso que estaremos rondando por ese número en el favor de las alcaldías, en favor del PLD. Hay algunos que plantean que un éxito en las elecciones municipales del día de hoy se trasvasaría a las elecciones presidenciales y congresuales del 17 de mayo próximo. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Sería tan así? Sí, totalmente, totalmente. Porque es que la simpatía normalmente del pueblo dominicano está muy fuerte y muy arraigada en los partidos políticos. Y el hecho de la simpatía que tiene el PLD yo pienso que va a ser muy favorable para el candidato nuestro de Gonzalo Castillo en mayo próximo. Obviamente que ya ustedes tienen algunos datos preliminares de las juntas municipales electorales porque tienen sus delegados ahí que trabajan en el cómputo electoral y que también firman las actas que levantan los colegios electorales. Sí, ya uno tiene una idea de lo que va a pasar. Pero yo como delegado no quiero sobreponer y que estamos en la junta cuáles van a ser los resultados exactos. Ahora yo lo que te puedo decir, mira mi alegría y ya tú más o menos sabes por dónde andamos. Yo me aprecio de leer el lenguaje gestual y el lenguaje facial tuyo dice celebración. Sí, sí, muy bien. Por encima del 60% estoy seguro que de alcaldías que tenemos en todo el país. Entre esas está el Distrito Nacional. Claro, claro. El Distrito y el Gran Santo Domingo. El Gran Santo Domingo. El Gran Santo Domingo completo. Hablamos de Santo Domingo. Hay que aclarar que cuando hablas de Santo Domingo Este, de la Gran Santo Domingo hablaste de Santo Domingo Este. Está el Distrito, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este, básicamente. Perfecto. ¿Qué habrá pasado con San Juan que también era una gran disputa? No te puedo decir así con exactitud, pero tenía mucha fe en Lenin de las Rosas que podría lograrlo. Porque se sentía la simpatía en las calles a favor de Lenin. En lo personal, tú que has trabajado todo el proceso, que has trabajado muy de cerca con Gonzalo Castillo, con los candidatos, ¿cómo tú evalúas este proceso de estas elecciones extraordinarias después de una suspensión de las elecciones? Bueno, mira, el PLD desde el principio apostó y dio todos los pasos pertinentes para que estas elecciones se dieran. Para que estas elecciones fueran efectivas, a pesar de que habían partido de la oposición que no quería que se dieran. Y yo pienso que lo que hemos visto en el día de hoy, a nivel nacional, en los colegios, en las calles, y los reportes que tenemos es que la gente asistió de manera pacífica y tranquila a votar por sus candidatos. Y a pesar de una situación mundial que estamos viviendo, que estamos viviendo en todo el mundo, no solamente en la República Dominicana, la gente fue, tomó sus precauciones y fue a votar. Y yo pienso que eso es positivo y por eso te digo una vez más que hay que felicitar al pueblo dominicano. Y en ello felicitar al PLD y a los partidos aliados que ciertamente hicieron su trabajo. Muchas gracias por tu amabilidad, siempre estás dispuesto cada vez que te necesitamos. Muchas gracias. Gracias. Doctora Cruz, delegado del Partido de la Liberación Dominicana, en la Junta Central Electoral General de la República Dominicana.